Y ojo a esta advertencia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el turismo facilita la explotación sexual de menores. Por eso la entidad inició una campaña para evitar que los menores sean víctimas de la prostitución, especialmente en esta época posterior a las fiestas de diciembre. Durante 2012 fueron denunciados ante el Bienestar Familiar 260 casos de explotación sexual a menores. Para evitar que esto se repita, especialmente en esta época de turismo en la que delincuentes se aprovechan de los niños, el director Diego Molano hizo un llamado a la ciudadanía. Para que nos ayuden a ser protectores de los derechos de las niñas y los niños. Allí donde vean durante esa época de turismo, un niño o una niña sola en una playa o los sitios turísticos ofreciendo servicios sexuales, denuncien que nosotros acompañamos. Molano explicó que son varios los hechos que reflejan posible explotación de menores. Si está el caso de transportadores públicos o privados con acompañamiento exclusivo de niños y niñas, que denuncien. Si hay gente destruyendo volantes, ofrecien... Están de 14 a 32 años de prisión. Sin embargo, los daños a los pequeños en algunos casos son irreparables. Ayudarles a reconstruir su vida, a darles acompañamiento psicosocial, a hacer un proceso de acompañamiento a la familia. Y si están dadas las condiciones, buscar su reintegración con la familia o si no, tomar otro tipo de medidas que pueden llegar a una medida de adopción. Los corredores identificados por las autoridades con mayor existencia de estos delitos son Bogotá-Girardot, Armenia-Ibagué, Cartagena y la zona minera del Cesar.